Muy buenas a todos a teneros sueño cumplido. Sueño cumplido, de verdad os lo digo, porque ya sabéis que yo iba con todas las expectativas, estaba seguro de que se iba a mostrar Resident Evil 3 Remake en el State of Play, así ha sido finalmente. Ahora no puedo esperar, no sé, ¿qué hago? Me quedo, estoy por darme un golpe en la cabeza y quedarme en coma hasta el 3 de abril, pero bueno, lo que vengo aquí es a comentar, a resumir, a hacer un breve, pues eso, impresiones de lo que me ha parecido en general el State of Play. Y pues comentar un poquito, un resumen de lo que ha sido. Deciros, nada más empezar, que con diferencia, por lo menos a mi parecer, con diferencia, este ha sido el mejor State of Play hasta la fecha, y no por Resident Evil 3 Remake, que también, sino por otros tantos títulos mostrados que me han parecido bastante interesantes, otros títulos de los que se llevaba tiempo queriendo saber y más cosillas, ¿vale? Entonces me ha parecido un State of Play que ha tenido muy buen ritmo, que ha tenido muy buenos anuncios, que ha traído de vuelta juegos de los que queríamos saber cosas, me parece que lo han hecho fenomenal, y que con esto, para mí, cierra en el año con un pequeño broche de oro. Y todavía nos quedan los Game Awards, ¿no? De los de... en los que veremos todavía más cosillas, o sea que, tremendísimo. Pero sobre todo, es que Resident Evil 3 Remake, ya sabéis que Resident Evil es una de mis franquicias favoritas, mi tercera franquicia favorita, Resident Evil 3 es mi Resident Evil favorito, es uno de mis cinco juegos favoritos de toda la historia, y ver lo que he visto hoy, ver lo que he visto hace un ratito, aún sigo, de verdad, temblando casi, de la emoción, del hype, de las ganas de poder tener eso en mis manos, de verdad. Le dedicaré también un vídeo, que quiero desentrañar un poquito, plano a plano, frame a frame, todas las curiosidades que pueda, ir comentando todo lo que saque, y sacar un vídeo en el que, bueno, os comente todo esto, como digo. Pero bueno, en cuanto al State of Play, ha empezado bastante bien, con un título que, en mi opinión, me alegra, bueno, yo me alegro muchísimo, pero que, en mi opinión, debe tener más presencia. Ahora es un título bastante divertido, bastante bueno, uno de los, en mi opinión, mejores indies que han salido en los últimos meses, que es Untitled Ghost Game. Es este título, que ya salió para Nintendo Switch, que yo tuve la oportunidad de jugar con mi hermano, en el que, bueno, pues somos un ganso, básicamente somos un ganso, y la mecánica del juego es, básicamente, hacer la puñeta a, pues a los NPCs que hay por el juego, a las personas que hay por el juego, para seguir avanzando, ¿no? Entonces es un juego, pues, puzzle, pero a la vez muy entretenido, muy divertido, en el que tenemos que averiguar cómo avanzar, ¿no? Cabreando y cogiéndole las cosas a, bueno, pues a los NPCs, como digo, pues eso, la verdad es que es bastante divertido, parece una chorrada, pero es un juego en el que no paras de reírte, es súper divertido, del Ghost Game, lo recomiendo muchísimo, de verdad. O sea, yo, como digo, tuve la oportunidad de jugarlo con mi hermano, es una delicia de juego, es súper divertido. Sería un título perfecto para traer aquí a un vicio mingos o algo de eso, pero bueno, yo no lo tengo, lo jugué en la Switch de mi hermano, la verdad es que tremendísimo, ¿no? Bueno, aparte de eso, hemos tenido otro par de anuncios que me han llamado la atención, concretamente uno que me ha llamado mucho, mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención un título llamado Superliminal. Un título que juega con las perspectivas, con las ilusiones ópticas, un título que, bueno, pues básicamente es en primera persona. Me ha recordado muchísimo a The Stanley Parable, que es un juego que me gusta también bastante. Y me ha recordado, pues un poco por la estética, un poco por el rollo, me ha recordado bastante. Pero como digo, un juego que juega con las perspectivas, el coger un objeto, alejarte y al soltar ese objeto en función con el fondo, con la perspectiva de la imagen, en realidad es un objeto luego gigante. O con ilusiones ópticas, con pinturas en diferentes paredes con las que, bueno, es una movida difícil de explicar, pero bueno, si os pondré imágenes lo veréis todo mucho más claro. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención, me ha llamado bastante, ha sido de lo que más me ha llamado la atención durante el State of Play. Porque es un tipo de jugabilidad que me mola mucho. Tener que utilizar siempre la cabeza, tener que utilizar, bueno, pues el ingenio, me ha molado, me ha molado mucho. Me ha llamado bastante la atención. Es un título que, la verdad que le tengo bastantes ganas, por lo que he podido ver, no sé, me mola, me mola bastante el rollo. He sido una persona que siempre me ha gustado ese rollo de ilusiones ópticas, ese rollo de puzles en los juegos, pero sobre todo las ilusiones ópticas, estos libros del ojo mágico, todo eso siempre me ha gustado mucho de pequeño. Los rompecabezas, estos de que tengo ahí unos cuantos, una cosa que nunca os he contado, pero son cosas que me gustan. Y es un título que mezcla todo este tipo de movidas visuales y paranoicas y me ha molado muchísimo lo que he visto. También se ha mostrado un título que ahora mismo no recuerdo el nombre, se llamaba Spellbreak, que es un juego multijugador, Battle Royale, según han dicho, pero con hechizos, con poderes, con ese tipo rol, con una estética muy parecida a Zelda Breath of the Wild, que a mí personalmente ya sabéis que los títulos multijugador no es que sea mi género favorito, no es lo que más me llama la atención del mundo, bueno, pues ahí están, pero bueno, un título que habrá que ver cómo sale la cosa y habrá que ver cómo lo desarrollan, pero bueno, a mí en principio no me llama mucho la atención. Hemos tenido también, los tengo por aquí apuntados para que no se me pase nada, bueno, también hemos visto algo del Predator, que bueno, pues un título que a mí en lo personal, pues como digo, tampoco me llama mucho la atención, pero bueno, ya sabéis que es un juego asimétrico, con varios jugadores contra un Predator, un Predator que es otro jugador, o pues eso, online multijugador asimétrico, 4 contra 1 me parece que es, y bueno, pues habrá que ver también cómo sale, ¿no? Ese juego me parece que han dicho que salía el 20 de abril o una cosa así, similar. Hemos tenido también otro título que me ha llamado la atención, pero me gustaría ver más, me gustaría ver más, porque no me queda nada claro cuál es la mecánica jugable, cuál es el sistema de avance, que sería el Paper Beast, que es un título en el que hay diferentes criaturas hechas de papel y por lo visto, bueno, pues se puede manipular el entorno, se puede manipular lo que sería el ecosistema, lo que sería el suelo, el agua o cualquier tipo de fluido, según han dicho, para de alguna forma manipular a esos animales que hay en el entorno hechos de papel. Me ha llamado la atención por la estética, es un juego DVR, también me ha llamado la atención por eso, pero me quedo ahí con la dudilla de ver un poquito más, de ver cómo va a ser el juego, cuál es la mecánica principal, no sé, cuál es el objetivo a cumplir, qué hay que hacer, no sé, pero bueno, me ha llamado la atención por la estética, por el estilo, me ha llamado la atención, pero ya está, habrá que verlo. Hay otro título del que, a ver si sale ya, que se ha mostrado bastante y es Dreams. Dreams es un título del que cuanto más veo, más me llama la atención, y es precisamente porque me parece que las capacidades que tiene Dreams, según voy viendo más y más, cada vez me parecen más ilimitadas, o sea, me parece un título que te va a dar la oportunidad de hacer cualquier cosa que se te ocurra, o sea, cualquier cosa que tu imaginación sea capaz de crear, vas a poder plasmarla en ese videojuego. Entonces es una cosa que me vuela en la cabeza el cómo va a estar hecho. Ya ha habido betas del juego, y ya ha habido gente que lo ha podido probar, y ha habido gente que ha creado cosas que se te va la flapa, hay gente que ha creado remakes de Metal Gear, hay gente que ha creado juegos de Kirby funcionales completamente, pero es que según se ha visto en el trailer, las posibilidades son ilimitadas. Un juego de plataformas 2D en 8 bits, un título de carreras, un título de infiltración, un título de acción, un título de plataformas, un título de puzzles, cada uno con una estética, un apartado artístico y todo completamente distinto al anterior. Yo no sé cómo se... O sea, yo no he probado la beta, no he tenido la oportunidad de probar la beta, pero es que eso tiene que ser una locura, y en el momento en el que aprendas a manejar las herramientas que el juego te dará para crear esos juegos dentro del mismo, y aprendas a, como digo, a dominar todo eso, es que tiene que ser increíble las capacidades, el potencial del juego, tiene que ser una cosa increíble. Entonces me daba mucho la atención por eso, pero a ver qué pasa, cuándo sale el título, porque a día de hoy creo que todavía no tiene fecha, creo que todavía no tiene fecha. O sea, es un título que ya lleva años ha anunciado Dreams, pero es que claro, cuanto más ves, entiendes el porqué, porque crear una herramienta que sea capaz de hacer todo eso, que los jugadores sean capaces de crear todo eso, o sea, tiene que ser súper complejo a nivel de programación, a nivel de optimización y sobre todo a nivel de hacerlo asequible, de hacerlo intuitivo, o sea, tiene que ser súper complicado, tiene que ser súper difícil crear un juego así. Entonces no sé, habrá que ver, le tengo ganas, le tengo ganas de ver cómo sale finalmente, y sobre todo de ver lo que es capaz de crear la comunidad. con ello. Bastantes ganas. Y bueno, hemos tenido, también, me paro un momentito porque esto ya lo tuvimos hace un par de días, el tráiler del, iba a decir el remake, del DLC de Kingdom Hearts 3, Remind, que bueno, me llama bastante la atención, pero como digo, ya lo tuvimos hace un par de días, no ha sido una sorpresa del State of Play, ha estado ahí, bueno, se lo han querido meter, me parece bien. Y bueno, pues un tráiler que me ha llamado la atención, sobre todo porque meten a muchos personajes de Final Fantasy, se ha visto a Squalls, se ha visto a, eh, a Euphys, se ha visto a, a Eris, se ha visto varios personajes de Final Fantasy, y me ha llamado la atención porque es que en Kingdom Hearts 3, todo eso, toda la, toda la referencia a Final Fantasy prácticamente desaparecía, y visto las quejas de la gente, parece ser que eso, pues, lo van a meter todo en este DLC. Me ha llamado mucho la atención que el precio del DLC son 30 pavos, es decir, es un juego, es lo que cuesta un juego, 30 pavos o una edición un poco más tocha, que no sé lo que traía, pero que cuesta 40. Me ha parecido tremendísimo, que sale, a finales de Enero salía, es decir, ya dentro de un mes, me gustaría jugarlo, me gustaría darle caña, y lo haré seguramente, pero no sé por qué ese precio tan excesivo para un DLC, imagino, y espero, que por ese precio tengamos un DLC que sea bastante largo, que sea bastante, bastante largo, y sobre todo, que sepa salvar todos esos sabores agridulces que dejó mucha gente de Kingdom Hearts 3. Que sé que hay mucha gente que salió con decepción o con un sabor que no era el que se esperaba, pues a ver si todo eso sabe subsanarlo, pero bueno, yo estoy casi seguro de que efectivamente será así. En fin, y bueno, pues nos vamos con las grandes sorpresas, y es que una de las grandísimas, pero grandísimas sorpresas de este evento, de este State of Play, ha sido sin ninguna duda Babylon's Fall, o sea, un título de Platinum Games que se anunció hace ya prácticamente dos años, del que desde entonces no se ha sabido nada, desarrollado conjuntamente con Square Enix, y por fin lo hemos visto por primera vez en acción, el juego, por fin hemos visto el juego. Y bueno, pues qué esperar de Platinum Games, pues perfección y acción a raudales, perfección jugable, que es lo que se ha visto eso, hasta que no lo pones, no lo sabes, pero es Platinum Games, lo sabes, es Platinum Games. Entonces, ya se ve la magia ahí, me ha molado muchísimo lo que se ha visto, la estética, las arquitecturas, el arte que se ha visto, sobre todo el juego me ha llamado mucho la atención. No me ha quedado nada claro si será un título que será de mundo abierto como Nier Automata, pero sí que tiene toda la pinta de tener un mundo abierto, de tener elementos de rol como Nier Automata, tiene bastante pinta además en colaboración con Square Enix, que son bastante expertos en todo ello. Seguro, ¿no? Seguro que tira por ahí. Será un título, pero vamos, no que tenga nada que ver con Nier Automata, pero con mecánicas similares y bueno, pues con un sistema de lucha hack and slash, que ya lo hemos visto, lo hemos visto hacer muchas veces a Platinum Games, aquí no hay nada que decir, son los magos del género, son los magos del género, son maravillosos haciendo lo que hacen a nivel jugable, es que me parecen genios, me parecen magos, lo que hace Platinum Games me parece una cosa que es indescriptible, de verdad os lo digo, es una auténtica maravilla. En fin, pues título al que muchísima gente, yo entre ellos, teníamos ganas de ver algo, de que este 3, pues como no estaba, bueno, pues que se quedó en ausencia total, no estuvo presente, en fin, pues teníamos ganas de verlo, sé que bastante gente, luego habrá otra gente que no, ni fu ni fa, pero es un título que causa sensación, es un título que mucha gente quería verlo. ¿Por qué? Precisamente porque es Platinum Games, porque es Square Enix juntos y porque Nier Automata salió tan bien, que esa colaboración puede volver a salir, pues genial, no, lo siguiente. Entonces es un título al que le tenía muchas ganas de ver algo más, y joder, que te lo muestren aquí, ha sido para mí una de las mayores sorpresas del Stick of Play, para mí y para mucha gente, estoy seguro de ello. Pero bueno, no se ha dicho fecha, todo pinta que será para finales del año que viene, todo pinta que todavía le queda desarrollo de por medio, pero bueno, por lo menos, por lo menos vemos que el desarrollo avanza, que el título va bien, que ya hemos visto cómo va en movimiento, cómo va a ser más o menos, podemos hacernos una idea de algunas cosas, todo positivo. Me voy a parar un momento, porque ahora no tendría que hablar de Resident Evil 3 Remake, pero me voy a parar un segundo para hablar con el cierre del State of Play, que ha sido básicamente Ghost of Tsushima. Aquí hay dos cositas que decir, lo primero, me alegro un montón de volver a ver Ghost of Tsushima, le tengo muchas ganas al juego, se ve espectacular, o sea, es un juego que se ve increíble a nivel técnico, o sea, se ve increíble, pero claro, no nos han mostrado prácticamente nada, nos han mostrado un pequeño tráiler, en el que no hay mucho que destacar, sinceramente, del tráiler, no hay mucho que destacar, aparte de que se ve increíble visualmente, pero, pero, aun quedándonos con ese decir, joder, no han mostrado nada, lo que sí que han dicho es que en los Game Awards, pasado mañana, van a mostrar más, es decir, perfecto. Probablemente den fecha, probablemente den más información, un tráiler, un gameplay, o sea, que lo tendremos ahí presente, pero bueno, hay estado como adelanto, hay estado como adelanto, o sea, que está bien, me parece bien, y me alegra muchísimo verlo, porque es un título, como digo, al que le tengo bastantes ganas, porque desde que se mostró en el E3, en este no, en el anterior, en el mismo E3 que Resident Evil 2 Remake, me llamó mucho la atención, pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero bueno, habrá que ver cómo sale el juego, habrá que ver cuál será su dificultad, si será un juego que tirará por una dificultad Sekiro, lo dudo, o será un juego más accesible, pero sí que tiene pinta que va a ser un juego que va a ir muy enfocado a un sistema de combate elaborado y realista, o sea, que habrá que ver. Pero bueno, como digo, en los Game Awards veremos más, que estaremos aquí en directo de Retremitiendo, y para terminar, ¡ajoya la colme! Resident Evil 3, Tremendo, o sea, es que todo lo que he visto estoy enamoradísimo. No me preguntéis cuál es el juego que más espero para el año que viene, porque ya lo sabéis. O sea, es que es un título importantísimo en mi vida, Resident Evil 3 Remake, o sea, importantísimo, pero nivel Dios, nivel Dios. O sea, Jill es mi primera waifu de los videojuegos, tal cual os lo estoy diciendo. Es un personaje que amo, de verdad, me encanta el personaje de Jill, es un juego que amo con todo mi corazón, Nemesis es uno de mis villanos favoritos de la historia de los videojuegos, Resident Evil 3 es uno de mis juegos favoritos de la historia, mi Resident Evil favorito, como ya he dicho, y es que se ve increíble. Me encanta el rediseño de Jill, me encanta el rediseño de Carlos, todas las capturas que he ido viendo, cómo están rediseñando todo lo que se ve en torno a Raccoon City, a los enemigos, a los personajes. He visto imágenes en las que vas por Raccoon City y ves supervivientes corriendo, cosa que originalmente, en los Resident Evil originales, contabas con los dedos de... con estos dedos, y ya está, y es una cosa muy casual, o que se escucha un grito, o que tal, pero ahí en medio de la calle, ver todo ese caos, ver todo ese brote, como... ¡Buah! Tremendo, ¿no? Tremendo lo que se está viendo. De verdad. Una secuencia introductoria bestial, con Nemesis persiguiendo a Jill, creo que es Nemesis, tiene toda la pinta de que es Nemesis, que eso desembocará al inicio del juego, en la que ya sabéis cómo inicia Resident Evil 3 originalmente, con esa explosión en un apartamento. Es ese, el inicio de Resident Evil 3, en este caso del remake. He visto por ahí un pequeño gameplay que han subido los desarrolladores, que ha subido el director y el productor, hablando un poquito del juego, y parece ser que vamos a tener una pequeña mecánica jugable para esquivar, cosa que creo que es necesaria, puesto que en este título hay más enemigos. Está Nemesis, que es más rápido que Mr. X, más letal, más insistente, más resistente, más pesado en general, y hace falta, hace falta. Entonces, creo que esa mecánica es necesaria y me ha parecido verlo, no lo puedo confirmar al 100%, si es algo que hace automáticamente o que puedes jugar, o que puedes utilizarlo tú cuando quieras, ese esquive, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? En fin, de verdad, un hype tremendísimo, para mí la jodida la corona, ya se rumoreaba, se hablaba muchísimo de que iba a estar, yo estaba seguro, ya os lo estaba diciendo, llevaba días diciendo y hablando de esto, estaba seguro de que iba a ser así, pero hasta que no lo ves, hasta que no lo ves, no quieres terminar de creerlo. Pero madre mía, si está bien, madre mía, si es real, y madre mía, la pinta que tiene eso, la pinta que tiene eso, con edición coleccionista y toda la leche. Para mí, este State of Play, no es que haya sido el mejor, es que ha vapuleado a todos, es que ha vapuleado a cualquier otro State of Play que hayan hecho hasta la fecha, y no solo eso, es que en general, considero que ha sido un muy buen evento, breve, conciso, con lo que tenían que tener, con muy buenos trailers, con muy buen ritmo, muy bien hecho, sinceramente, perfecto, o sea, perfecto. Puedes decir ahí, que algún juego te ha llamado menos la atención que otro, que ese título, pues quizá te sobra un poco, que tal, pero no se puede negar, como has tenido Ghost of Tsushima, que ha sido muy breve, pero que has tenido el anuncio de Resident Evil 3 de Mico Oficial, el primer trailer del juego, que por cierto, decir, que han empezado troleando, diciendo que era, os vamos a mostrar el modo historia de Resident Evil Resistance, que ya sabéis que es este multijugador asimétrico, que también le tengo bastantes ganas, que al final, pues el modo historia de Resident Evil 3, y Resident Evil Resistance, pues resulta, que ya lo habíamos comentado, que podía ser, resulta que es el modo multijugador online, que le han añadido a Resident Evil 3, es decir, vendrá incluido en el juego. Tremendo, o sea, tremendo. Y bueno, que han metido también, que si Babylon's Fall, hemos tenido Dreams, hemos tenido, pues sorpresas, hemos tenido este juego, como digo, superliminal, que me ha llamado mucho la atención. En definitiva, en 20 minutos, recogido todo esto, sinceramente, me parece un grandísimo State of Play. Pero grandísimo. Me parece que lo han hecho fenomenal, y sinceramente, creo que ha sido una, pues tal cual, una sacada de chorra. Creo que lo han hecho fenomenal. Creo que lo han hecho fenomenal, y si siguen por este camino, puede ser tremendo el asunto. Puede ser tremendo el asunto. En fin, ahora solo queda, esperar al 3 de abril. Tengo que esperar al 3 de abril. Cuatro meses, chavales. Cuatro meses y medio. Cuatro meses y medio. Nada más. Ojalá pudiese hacer así, y que fuese 2 de abril por la noche, para organizarme todo. No funciona. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Gracias por acompañarme en el directo, que ha sido tremendo. De verdad, todo el apoyo que he recibido de vuestra parte, lo bien que hemos estado, lo a gusto que hemos estado, que os habéis quedado, luego hemos estado una hora, hablando de Resident Evil 3 Remake, sacando ahí los frames. Y os habéis quedado una hora, una hora conmigo ahí, conmigo, con Franco, con Cucos, que se ha tenido que ir, con Mario. Os habéis quedado conmigo ahí una hora, sacando todo lo que se podía sacar de aquel trailer. Gracias, gente, por ver el vídeo. Un abracito, y nos vemos en el próximo. Hasta la vista. Chao.